¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Sin embargo, pues sí me identifico con don Belisario Domínguez por mi amor entrañable a mi país. En cuanto a cómo me puedo identificar con él en valores, juega muchísimo. Yo creo que don Belisario Domínguez fue un hombre verdaderamente excepcional y que lo que lo vio en su vida, y decía yo, comentaba con los señores senadores, que pues él inclusive al final muere como un senador político de la República cuando siempre estuvo en contra de participar en la política, porque él su verdadera vocación era ser médico y ayudar a la gente que más lo necesitaba, etc. Entonces, sin embargo, pues las circunstancias lo van poniendo en una situación en donde pues llega eso afortunadamente para nuestro México, y yo también coincido muchísimo con sus valores, ¿no? de democracia, libertad, este, pues la situación de igualdad, de ver por los que más necesitan, su bate, ¿no? su bate que pues este, virtud, alegría, este, trabajo, estoicismo, y la manera que lo, que lo, digo, que él lo demuestra, pues es verdaderamente maravilloso. Yo creo que todo el ser humano que pudiéramos inspirarnos para poder vivir de acuerdo con nuestros valores, pues es una maravilla, ¿no? Y es donde él mismo decía, pues cuando tú tienes esa tranquilidad de haber cumplido, estás en paz con tu alma, ¿no? Y yo creo que es una chulada, una maravilla. Mi padre fue el que me influyó todo el amor que tengo por México. Mi padre fue un gran mexicano, y quiso mucho a su país y, este, y nos lo infundió a toda mi familia, ¿no? Y mi familia para mí es lo más importante, ¿no? Yo me gusta expresar mis sentimientos, que digo que yo tengo dos grandes amores en mi vida, mi familia y mi querido México. El ITAM es la máxima satisfacción que yo tengo de todos mis quehaceres. Y todo lo hago con una verdadera pasión y alegría, todos. Pero el ITAM es la que más me llena de una gran satisfacción, porque yo creo que hemos logrado a través de esa institución de educación, pues, este, algo muy importante. Pienso que hasta más de lo que sus fundadores hubieran pensado. Y además creo que la educación es lo más importante para poder precisamente, este, lograr que las desigualdades en nuestro país se disminuyan. Es a base de la educación como se puede lograr. Es la herramienta más eficaz para lograr que nuestra crisis de más gente pueda progresar con educación. Pues sí, yo creo que ese es uno de los, por lo menos como yo lo interpreto, ¿no? Es uno de los grandes significados y de la decisión del Senado de la República de reconocer a este sector, ¿no? Empresarios, filántropos, educadores, digo, tantos millones de mexicanos que hacen una gran labor y que creo que son indispensables, y han sido indispensables a través de la historia de nuestro país, para que México, pues, esté donde está y para que vayamos inclusive a un desarrollo social y económico mayor. Estoy muy agradecido con Dios, con la vida, y decía yo que, que espantado, porque sí es un, es un, pues, se diga, un compromiso grande, ¿no? Una responsabilidad muy grande. Yo nunca he sido parlamentario, nunca he hablado ante el Senado de la República, el jueves lo tendré que hacer, entonces, pues, y este, y en representación de todo este sector, como hablamos, entonces, es una gran responsabilidad como mexicano. Gracias. 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 Gracias.